¿Qué tal? Me llamo Lucas. Tengo 14 años y vivo en São Paulo. Y bueno, yo siempre tuve la voluntad de aprender el español, pero no sabía cómo. Entonces, en mayo del año pasado, yo dije a mí mismo que iba a aprender. Y fue ahí que yo conocí el español de verdad. Empecé a ver los videos de Driel en el YouTube. Empecé a seguir el español de verdad en todas las redes sociales y todo eso. Y bueno, en julio del año pasado, abrió las matrículas para el curso. Entonces, yo no pensé dos veces y compré. De ahí adelante, solo mejoré. El curso es increíble, su metodología, la manera que Driel enseña es muy didática. Ella sabe enseñar, sabe hacer el difícil para ser fácil y todo. Y bueno, hoy en día yo ya veo mi mejora cada día. Yo ya consigo ver videos de hispanohablantes en el YouTube. Consigo ver series, consigo ver películas, consigo ver entrevistas de jugadores de fútbol. Consigo leer. Y hasta consigo hablar con nativos de español. Ya con mexicanos, bolivianos, colombianos y todo eso. Y es eso. Gracias. Hasta luego.